Vamos al texto. Dice así, y cualquiera, porque ayer el texto terminaba diciendo que aquel que no se hace como un niño no entrará en el reino de los cielos, quiere decir, hay que renunciar al orgullo. Hay mucha gente que no se entrega a Jesucristo por orgullo. Un día de esos yo estaba saliendo de la predicación y un viejito llorando allá atrás, solito, y pues como lo vi llorando, antes de ir al carro me acerqué, le digo, ¿qué te pasa? Y él dice, pastor, yo quería levantarme en el momento que usted hizo el llamado, la invitación, yo quería levantarme, quería ir, pero no pude, pastor. Digo, ¿y por qué no pudiste? Me dice, no, porque si yo me levantaba, todos mis parientes se iban a reír de mí. Digo, ¿por qué tus parientes no son de la iglesia? No, pastor, al contrario, todos son de la iglesia. Digo, ¿y por qué se van a reír de ti? Es que, pastor, toda mi vida los he perseguido. Me he reído de ellos, me he burlado de ellos. Pero ellos no saben que yo estoy viniendo. ¿Y por qué viniste? Es que mi esposa siempre escucha sus sermones y yo escucho. Ella no sabe que escucho, pero yo escucho, porque ella escucha alto. Y entonces el mensaje me comenzó a tocar el corazón y el otro día yo oí decir, el pastor Bullion está viniendo. Entonces, cuando ellos se vienen temprano, yo me quedo, pero después yo me vengo y me siento ahí atrás y ellos se sientan adelante. Y cuando termine el sermón, yo salgo primerito y me voy a la casa. Cuando ellos llegan, yo estoy sentado ahí mirando televisión. Pero, pastor, todas las noches usted hace una invitación para quienes quieren aceptar a Jesús que vengan. Yo quiero ir, pero tengo miedo, pastor, tengo vergüenza. Se van a reír de mí. Entonces, ¿qué es lo que estaba asegurando a este hombre? El orgullo. Toda la vida he sido duro, toda la vida me he reído, toda la vida he perseguido. ¿Cómo me voy a rendir ahora? Y tú sabes que hay mucha gente así. Está desesperada, no sabe qué hacer, no sabe para dónde ir. Sabe que sólo Dios puede resolver sus problemas. Pero como toda la vida han endurecido su corazón, ahora se pregunta, ¿pero cómo me voy a entregar? Y ahora viene Jesús y dice, tienes que hacerte como niño. Y eso es lo que le dije al viejito ese. Tienes que hacerte como niño. Mañana ven, yo voy a hacer un llamado. Y quiero que tú seas la primera persona en levantarte. Y el viejito me dice, pastor, no le prometo. Le digo, mejor prométeme, porque esta noche yo voy a orar para que Dios no te deje tranquilo hasta que tú tomes tu decisión. A la noche siguiente hice el llamado. Y pues el viejito fue el primero que se levantó ahí atrás, vino así de adelante. Y aquí un grupo de personas comenzó a llorar cuando lo vio, porque venía mucha gente, entre ellos el viejito. Pero esa gente que estaba aquí estaba llorando y se abrazaban unos a los otros. Y yo pensé, esa debe ser la familia. Y efectivamente, una viejita se levantó y vino, salió por el otro lado, sí, vino con los brazos abiertos. Voy a repetir las palabras de ella exactas. Abrió los brazos y dice, viejo, oh mi querido viejo, 40 años orando por ti y ahora te entregas a Jesús. Y todos lloraban y lo abrazaban. Y entonces le dije, oye, ¿y quién se está riendo de ti? Porque él decía, se van a reír de mí. Es que pues el corazón que no está convertido, es duro, ¿no? Persigues, a veces agredes, a veces insultas. Y después cuando llega el momento en que tienes que entregarte a Jesucristo, ahí viene el orgullo. No, pues se van a reír de ti. Quiere decir, piensas que te van a tratar como tú los has tratado antes. Eso no es verdad. Porque la iglesia te ama. Aquí está tu familia. Tú eres especial para nosotros, tú que has venido por primera vez. Entonces, bueno, ayer el texto decía, hay que hacerse como niño, hay que entregarse al Señor Jesucristo. Pero entonces ahora habla el texto de los niños. Y dice, y cualquiera, ahora está hablando para la iglesia, mira, cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, no está hablando de niños literales, se está refiriendo como pequeños que creen en mí, a los que pues han renunciado su orgullo y se han entregado a Jesucristo. Entonces, ahora que se han entregado a Jesucristo, han nacido en Cristo. Y si has nacido en Cristo, eres un niño espiritual. Se está refiriendo a niños espirituales. Dice, y cualquiera que haga tropezar a algunos de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera. Ahora, y esto está hablando de los hermanos mayores, de los que ya tienen 5, 10, 15, 20, 50 años en la iglesia, cualquiera de estos hermanos viejos, antiguos, que haga tropezar a los que recién se convierten y que están nuevos en sus pininos aprendiendo a caminar, cualquiera de los hermanos antiguos, que haga tropezar a estos niños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino, que es una piedra grandota, una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. ¡Ay, esto es terrible! ¡Ay de ti! Si por tu causa, uno de esos nuevos creyentes que está viniendo aprendiendo a andar recién nacido y tú apareces como un sargento, ¡no, no, no! ¡Eso no! ¡No, no! ¡Así no! ¡Ay de ti! Mejor sería que te amarrases una piedra de molino de asno al cuello y te arrojases al fondo. Lo que Dios está diciendo, y mira, estas son palabras de Jesucristo. Es que una persona que se entrega a Jesucristo para él, para Jesús, es preciosa. Y no puede un hermano más antiguo servir de piedra de tropiezo a ese nuevo que recién está comenzando. Después voy a entrar en detalles del texto. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. ¡Ay del mundo por los tropiezos! Una persona que recién se entrega a Cristo, que está empezando a caminar la vida cristiana, se va a tropezar, porque el mundo está lleno de tropiezos. Pero ¡ay del mundo por los tropiezos! Porque es necesario que vengan tropiezos, eso es parte de la vida, pues. Vivimos en un mundo donde hay piedras, espinos, te vas a tropezar, el niño se va a resbalar. ¡Ay del mundo por los tropiezos! Porque es necesario que vengan tropiezos. Pero ¡ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo! ¡Ay de ti! Si en lugar de ayudar al que recién se ha convertido, por causa de ti no vuelve más a la iglesia. ¡Ay de ti! ¡Ay del hombre por quien viene el tropiezo! Por tanto, ahora viene una cosa que muchos no entienden. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, ¡córtalo y échalo de ti! Mejor te es entrar en la vida cojo manco, que teniendo dos manos o dos pies, ser echado en el fuego. Este texto es terrible, pero ahora voy a explicar. ¿Cómo es que un hermano puede servir de piedra de topiezos? ¿Cómo es que un hermano adulto en la vida espiritual? Porque en mi caso, por ejemplo, yo ya soy un viejo espiritual. Ya ni adulto espiritual, ya soy un viejo espiritual. He conocido el Evangelio cuando era un niño, he pasado toda mi vida estudiando la palabra de Dios, he sido pastor, he vivido en la iglesia todo este tiempo, he sido un dirigente. Yo soy uno de los hombres viejos espiritualmente. Pero yo tengo responsabilidad con el que recién se entrega a Jesucristo. Tengo la responsabilidad. por otro lado, he oído en la iglesia todo este tiempo. Gracias por ver el video. 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 Y un niño en la vida espiritual también se cae. El problema es que algunos de nosotros, los que hemos vivido más, los más adultos, nos creemos en el derecho de estar recriminando al pequeño porque se cae. Queremos que tenga la experiencia que nosotros tenemos. Oh querido, nosotros somos viejos. Cuando una persona entra, tú sabes de dónde viene, de un mundo donde no conocía la palabra de Dios, donde tenía su manera pues de vivir, su cultura, sus costumbres. Ahora entra al pueblo de Dios y los hermanos mayores en lugar de animarlo, en lugar de aceptarlo como son, en lugar de amarlos. Entonces, ustedes conocen una actriz llamada, una cantante llamada Gloria Trevi. Pues esa muchacha tenía una compañera que se llamaba María Boquitas, ¿se acuerdan de ella? Bueno, estuvieron presas en el Brasil y un día miraron mi programa de televisión y entonces escribieron a nuestra escuela radiopostal allá pidiendo por favor quisiéramos conocer al pastor Bullion. Y ella estaba en presa en Brasilia, pero yo nunca estaba en Brasilia, mi esposa fue a visitarlos. El pastor de la iglesia central de Brasilia le comenzó a dar estudios bíblicos. Gloria Trevi nunca se comprometió mucho, pero María Boquitas llegó a un punto de decir, yo quiero ser bautizada. Yo le entrego mi vida a Cristo. Y la bautizaron. Cuando ya la traían de vuelta aquí, con autorización especial, la policía federal paró en la iglesia central de Brasilia. Un martes de mañana, que no había culto, porque era el momento que ya estaban yendo para el aeropuerto para traerlas aquí, para traerlas a México, la bautizaron. Y ella llegó bautizada aquí. En poco tiempo aquí, a México, en poco tiempo la soltaron, fue a una iglesia, fue a un campamento de jóvenes. Y el pastor le dijo, voy a pedirle que venga a contar la historia de su conversión. Y ella fue, tenía una corriente de oro, tenía unas cosas de oro aquí. Y un joven de la iglesia, de unos 40 años, que nació y creció en la iglesia, levanta la mano y dice así, ¿Qué conversión es esa? ¿Y la cadena de oro? ¿Y el anillo? ¿Qué conversión es esa? Nunca más volvió a la iglesia. Ahora, si tú vas a buscar al muchacho de 40 años, va a decir, ¿qué cosa? Que está cuidando la iglesia. Y sin embargo, a un niño espiritual, lo saca de la iglesia. Y ahora viene Jesús y dice así, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que está aprendiendo a andar en la vida espiritual, mejor le sería que se amarre una piedra de molino de asno al cuello y se hundiese. Porque un día, vas a tener que dar cuenta a Dios. Pero el sermón no es para los viejos, es para los nuevos que están entrando a estudiar la palabra de Dios, que están naciendo en Cristo. Por ejemplo, las personas que vinieron anoche aquí, vinieron como unas 20 personas, fue una linda, unas lindas decisiones. Esas personas están comenzando a caminar en la vida cristiana. Son niños recién nacidos, han nacido ayer que le entregaron el corazón a Jesús. Ahora, ¿cómo voy a esperar que Él ya viva la vida, que yo vivo con la experiencia espiritual de años y años y años que yo tengo? Lógico, pues que Él va a caerse, va a resbalarse. ¿Y qué debo hacer yo como hermano mayor? Correr y levantarlo y auxiliarlo y ayudarlo y apoyarlo. Y no criticarlo y condenarlo. Y ahora viene el mensaje para ustedes que están conociendo la palabra de Dios. El hecho de que ustedes se entregan a Jesucristo, no quiere decir que mañana ellos son angelitos que no van a pecar. No. Si los viejos de 40, 50 años en la vida espiritual siguen cayendo. ¡Gracias! 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 Como tú no que estás entrando recién a la fe, que estás conociendo a Jesucristo, claro que te vas a caer. Y lo primero, mira, porque el diablo es astuto. El diablo viene y te hace de todo para hacerte caer. Ahora, una vez que caes, Él es el primero en venir y hablarte aquí a la oreja. Estás perdido, has pecado, eres un hipócrita, te levantaste en la iglesia, le entregaste la vida a Jesús y ahora mira lo que estás haciendo. Para eso te has entregado a Jesús. El diablo es terrible. No le creas. No le creas. Te diga lo que te diga. No le creas. Porque Jesús te ama. Y Él es un Padre de amor que tiene paciencia contigo. Yo cuando mi hijito mayor estaba aprendiendo a andar, era misionero en la selva, en la Amazonía, y pues me iba 15 días, 20 días visitando las aldeas. Cuando yo me fui a un viaje, mi hijito estaba así, gateando por el suelo. Pero cuando yo llegué de viaje, mi esposa salió y me dice, espera, espera, para ahí que nuestro hijo tiene una sorpresa para ti. Y ahí el muchachito salió, ¿no? Y ya estaba parado, así, todo tambaleando. Y entonces la mamá le dice, ya, hijito, ve, ve, ahí está tu papá. Y ella me dice, ábrele los brazos. Y yo le abro los brazos. Y el chiquito da un paso, da otro paso. Cuatro, cinco pasos, pum, cayó. Ahora, ¿qué es lo que yo hice? A ver, saqué la correa y le dei dos cintas, ¿por qué cayó? Pues, Jesucristo dice así, Si vosotros siendo hombres sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos? Entonces, el hecho de que fallaste, te entregaste a Jesús, después fallaste, eso no es para que tú pienses que ya no hay remedio para ti. No es para que tú pienses que Dios se ha olvidado de ti. Él tiene paciencia. Él dice, con amor eterno te he amado. Un amor que no acaba nunca. Yo encontré a una persona fuera de la iglesia y le digo, ¿por qué tienes que volver, Dios te ama? No, porque un hermano en la iglesia me ha dicho que yo he caído tanto que Dios ya no me ama. ¿Cómo que Dios no te ama? La Biblia dice que Dios es amor. Y Dios es eterno. Y si Dios es eterno, su amor es eterno. Y el día que Dios deje de amar, deja de ser Dios. Dios nunca te va a dejar de amar. Ahí el otro día, otro viejito me dice, ah, pastor, cuidado con eso. Está predicando eso, es peligroso. ¿Qué es peligroso? Porque la gente va a decir, bueno, pues si Dios me ama, ¿qué me importa? Me caigo 50 mil veces y ya Dios me ama y estoy salvo. No, querido. Yo no te estoy hablando de salvación, te estoy hablando del amor de Dios. No puedes jugar con el amor de Dios. Pero Dios te sigue amando, aunque te caigas. Muchos de ustedes me han escuchado contar la historia. Yo tenía 22 años. Y un día me asaltaron en una favela, en un barrio peligroso, lleno de delincuentes. Dos muchachos con chaveta, con cuchillo en la mano. Y me sacaron todo lo que tenía. Bueno, pasó. Pero, ¿cómo son las cosas en una campaña evangelística que hago en ese barrio peligroso? Una noche lo veo a uno de ellos. Y lo visito. La historia es larga, no se los voy a contar, pero se convierte. Este muchacho era asaltante, era traficante de drogas, era drogadicto, era borracho, era un miserable. Pero él conoció a Jesús. Y se entregó a Jesús. Y cuando se entregó a Jesús, nació de nuevo. Solo que ahora tenía que aprender a caminar, pues. Y ese aprender no dura una semana. Entonces, cada vez que yo lo veía sentado ahí, es que él estaba firme en la fe. Pero cuando no lo veía, yo ya sabía que había caído de nuevo a la droga. Y yo me acuerdo que un viernes de noche, él no apareció. Fui a la casa. La mamá me dice, no, él no ha aparecido todo el día. Entonces, yo ya sabía, él estaba drogado. Y yo sabía dónde estaba. Porque yo conocía de aquel cerro lleno de cosas malas, yo sabía dónde estaban los puntos donde se encontraban los drogadictos. Y fui buscando y lo encontré realmente. En un bar inmundo, mujeres malas, bebidas, cigarro, droga. Un lugar miserable, a donde un hijo de Dios nunca debería pisar. Ahí estaba el pobre Roberto Jorge. Y cuando me vio, me comenzó a gritar. Me comenzó a insultar. Y me dice, vete. Y dice así, yo maldigo la hora en que te asalté. Porque cuando yo no te conocía, a mi manera yo era feliz. Pero desde que conocí la palabra de Dios, yo no vivo tranquilo. Yo no vivo en paz. Yo estoy perdido. Yo estoy acá. Vete. Tú eres un pastor. ¿Qué haces en este lugar? Le digo, mira, Jesucristo dejó todo ahí en el cielo y vino aquí a buscarte. Y yo vine a buscarte. Y si para encontrarte tengo que pisar este lugar realmente en mi vida, jamás pise un lugar como este. Pero lo estoy pisando por ti. Me dice, pierdes el tiempo. Yo estoy perdido. Ya le he prometido a Dios. Ya he intentado. No puedo. Soy un pobre drogadicto. No puedo. Puedo dejar tres días, cinco días. Vuelvo. Estoy perdido. Olvídate de mí. ¿Cuántas veces has fallado con Dios? ¿Tú crees que porque has fallado dos, tres, cuatro, cinco veces ya Dios te olvidó? No. Él te ama, querido. Porque Él sabe que un día vas a aprender a andar. Y ya no te vas a caer. Porque tú eres de esos pequeños que han creído. Mira, dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que ha creído en mí. Tienes que creer en el Señor Jesucristo. El otro día llegó una familia de Venezuela. Venezuela es un país que está sufriendo. Es bueno orar por los hermanos, por la gente linda de Venezuela que está sufriendo. Un país, yo me acuerdo 30, 40 años atrás, toda la gente se iba a Venezuela porque era el dorado de América del Sur. Un país de mucho dinero, muchas minas de oro. Hoy día un país acabado por el liderazgo político. Cuando Chávez estaba vivo, él dijo en la televisión, ni Dios podrá detener el programa de gobierno que tenemos. Ni Dios. Él no terminó de hablar, comenzó a llover. Llovió un día, llovió la noche, llovió el otro día, llovió la otra noche. Y todo un cerro, la guaira, se vino abajo. Y Chávez tuvo que ir a la televisión y pedir perdón a Dios. Y decir, yo no quise decir eso. Y paró de llover. Interesante que esa familia llegó, una familia de la guaira, llegó aquí a Estados Unidos. Y entonces la señora, yo no sé por qué a veces las mujeres son más sensibles, son más sensibles a la voz de Dios. Los hombres somos un poco más duros. tenemos el corazón más duro. Mi madre aceptó el Evangelio y mi padre aceptó el Evangelio solo 34 años después. ¿Por qué no aceptó al mismo tiempo que mi madre? Porque los hombres somos más duros. Y entonces esta muchacha llegó aquí, dijo, necesito a Dios. Oye, en una tierra extraña, cuando llegas sin nada, sin hablar el idioma, y llegas, no porque no tenías tu tierra allá, sino porque te sacaron prácticamente de tu tierra. Y llegas sin horizontes, sin perspectivas. Dios, solo Dios. Porque te digo una cosa, es fácil ser ateo cuando tienes comida todos los días. Es fácil ser ateo cuando tienes donde dormir esta noche. Es fácil ser ateo cuando tienes salud y vida. Yo cuando era niño tenía un compañero ateo que se reía, se burlaba de nosotros porque éramos creyentes, íbamos a la iglesia, se reía, se reía. En 1970, cuando estaba comenzando la Copa Mundial de México, 70, donde Brasil quedó campeón mundial, en el partido inaugural, hubo un terremoto en el Perú. Murieron 120 mil personas en este terremoto. Estaba para empezar el partido cuando la tierra empezó a temblar y yo salí, pues todos salimos a buscar auxilio afuera. ¿Y a quién lo encuentro arrodillado clamando por la misericordia divina? A mi vecino ateo. Porque es fácil ser ateo cuando todo está bien. Quiero ver cuando la tierra tiembla debajo de tus pies. Quiero verte cuando ya no tienes para dónde ir, ya no tienes qué hacer. Esta muchacha venezolana llegó aquí, levantó los ojos al cielo y dijo, Dios, te necesito en mi vida. Encontró a una señora que trabajaba en el edificio y le preguntó, ¿hay alguna iglesia por aquí? Y la señora le dio la dirección de esta iglesia y ella llegó aquí. Y yo los felicito a ustedes porque ustedes no fueron indiferentes con ella. Porque ustedes le abrieron los brazos, le dieron una sonrisa y ella entró. Pero cuando entró se dio cuenta de algo, que esta era una iglesia adventista del séptimo día. Y se recordó que cuando ella era niña, su abuela la llevaba a la iglesia adventista el séptimo día. Pero después la abuela murió, ella creció y nunca se comprometió con nada. Pero ahora descubrió que esta es la iglesia de su abuela. Y ella llorando delante me dice, Pastor, de repente cuando los hermanos cantaban, cuando la palabra de Dios era predicada, yo sentía como que mi abuela estaba a mi lado. Nunca estuviera, pero yo sentía como que estaba a mi lado diciéndome, hija, qué bueno que llegaste finalmente. Qué bueno que diste tantas vueltas, pero llegaste. Y te digo una cosa, querido, en la vida a veces hay que dar vueltas y vueltas, hay que quebrarse la cara, hay que sangrar, hay que llorar, hay que entrar por aquí, hay que entrar por allá, hay que caer, hay que levantar y finalmente cuando ya no tengas para dónde ir, no tengas qué hacer, te vas a recordar que un día los principios fueron colocados en tu corazón cuando eras niño. Y eso es lo que sucedió con esta chica. y después fue a la casa y le dijo esposo, vamos. Y anoche los dos se levantaron aquí y vinieron adelante y le dijeron Señor, te entregamos la vida. ¿Quieren pararse los dos ahí? ¿Dónde están? Quiero que la iglesia los conozca. No es una pareja bonita. Gloria a Dios, pueden sentarse. Ahora, ¿ustedes qué creen? Nacieron ayer y cómo sería si un hermano que ya tiene 30 años en la iglesia va, ahora viene, con cara de sargento. Porque algunos son así y piensan que son conservadores porque tienen cara de sargento. No, eso está mal, no, no, así no. Ahí los pobrecitos heridos se van, ya no vuelven. Ahora, escucha lo que Jesucristo dice y cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Querido, nuestra responsabilidad con los pequeños es grande. Yo quiero decirte en el nombre de Jesucristo, no tengas miedo de entregarte a Jesucristo. No tengas miedo de rendirte a Él, no tengas miedo de decirle Señor te necesito. Yo estaba en Ucrania y cuando estoy saliendo de la predicación encuentro un hombre como de dos metros casaco de cuero llorando así, llorando como un niño y el pastor que me iba a llorar me estaba esperando en la puerta pero cuando vi aquel hombre gigantesco llorando como un niño me acerqué yo le quedaba un poquito más arriba del ombligo un hombre gigantesco llorando como un niño le digo ¿qué te pasa? y cuando me vio y me reconoció que era el pastor que había predicado me abrazó me apretó llorando y dice pastor mi vida está de cabeza para abajo pastor necesito a Dios pastor pero no puedo creer tengo mi corazón tan duro pastor pero yo sé que Dios es mi única salida y no puedo creer pastor ayúdeme a creer por favor ayúdeme pero yo no te puedo ayudar porque solo tú puedes abrir tu corazón la puerta del corazón es la única puerta que se abre del lado de adentro nadie puede entrar a tu vida por la fuerza tú tienes que creer tú tienes que decir sí y aquí termina el texto de advertencia Jesús diciendo mira si tu lengua es la que hiere a los otros a los más jóvenes en la fe mejor córtate la lengua es mejor que entre sin lengua al reino de los cielos con esa lengua larga te pierdas en el infierno esto es drástico pero si yo les dijera eso ustedes tenían todo el derecho de quedarse bravos conmigo pero es que yo no les estoy diciendo es el Señor Jesucristo que lo dijo cuida con lo que habla las 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 las